Despiertas todo tan normal, no encuentras nada en especial El corazón y la razón están hablando La vida es para continuar buscando la felicidad Asimilándolo, el dolor se está acabando Seguiré, solo seguiré Parece que este día todo puede suceder Solo seguiré, solo seguiré Parece que este día todo puede suceder Despiertas todo tan normal, no encuentras nada en especial Dejar aquello que estaba a tu lado La vida es para continuar Un paso al frente y nunca atrás Dibujando brillo en un cielo nublado Seguiré, solo seguiré Parece que este día todo puede suceder Solo seguiré, solo seguiré Parece que este día todo puede suceder Solo seguiré, solo seguiré Parece que este día todo puede suceder Solo seguiré, solo seguiré Parece que este día todo puede suceder Seguiré, solo seguiré Parece que este día todo puede suceder Solo seguiré, solo seguiré Parece que este día todo puede suceder